Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito saludándoos, enviándoos un saludo. Espero que estéis súper bien en compañía de la gente que más queréis. Mirad, hoy voy a presentaros cómo elegir las ofertas de CPA con los tres métodos que yo uso. Este video que os voy a presentar ahora mismo es de mi curso Smart CPA versión 2. No está a la venta, están cerradas ya las inscripciones, no se va a vender más. No es de este año, es el año anterior, no al pasado. Así que no está a la venta, pero las bases son las mismas. Así que te voy a presentar este video en abierto. No tendrás que pagar los 197 dólares que costaba el curso. Te voy a mostrar este video. Bueno, evidentemente el curso es mucho más largo, pero no puedo sacarlo todo por respecto a las personas que pagaron por el curso. Así que hoy te voy a enseñar cómo vas a elegir las mejores ofertas para ofertas de CPA siendo principiante. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos a la y todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales, herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita para que no pierdas ninguno de los videos tutoriales que voy subiendo. Y recuerda, este video específicamente es de mi curso Smart CPA versión 2, que ya no está a la venta. Ya no está a la venta porque tiene cuatro videos desfasados. El resto están perfectamente útiles, pero por esos cuatro que están desfasados, yo lo quité de la venta. Te dejo este como muestra para que veas lo que tú puedes encontrar dentro de los cursos que hago para ti. Sin más dilación, vamos a ello. ¡Más dilación! Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde me veáis, en la hora que me veáis. Esta es una clase más del curso Smart CPA. Y vamos a responder aquí y ahora una de las más importantes preguntas que tienen toda la gente que va a trabajar en el CPA. Y esa pregunta es, ¿cómo elijo una oferta buena? ¿Cómo voy a saber si mi oferta va a ser buena y me va a convertir o no? Bueno, pues os voy a dar mis métodos. Yo tengo varios métodos. Vamos a ir por partes. El método número uno, que es el más fácil, es entrar a la red. Esta es una red, esta es Affiliacse. Y Affiliacse tiene aquí algo que se llama Top Offers. En Top Offers, tú ves como tiene aquí un montón de numeritos y de datos. Y viene esta barrita. Y esta barra indica la cantidad de dinero que esta oferta está generando en la red entera. Y te dicen aquí que debe ser tu factor número uno para elegir una oferta a la cual correr. Bueno, pues efectivamente yo miro aquí siempre, filtro por países, porque por ejemplo Estados Unidos, ahora a mí no me interesa trabajar para Estados Unidos, porque es muy caro. Yo le doy prioridad a los países latinos, entonces buscaría aquí. Busco, es esta por ejemplo, es para Latinoamérica. Bueno, aquí dice Italia, Estados Unidos, Italia, Italia. Pero puedo filtrar, por ejemplo, voy a filtrar por México. México. Y me va a sacar todo lo que está funcionando para México. Las que son ofertas nuevas, solamente corredlas cuando tengáis dinero sobrante. A ver, ya sé que nunca tenemos dinero sobrante, pero cuando tengáis ya una buena cantidad de dinero y podáis distraer un poquito para probar una oferta nueva, es una oportunidad magnífica. Porque si sois los primeros y funciona, todo el dinero se lo lleváis vosotros. Si no funciona, bueno, pues perdéis. Pero si funciona, ya os digo que lo lleváis vosotros todo. Estuve mirando esta oferta, esta oferta es bastante buena, porque simplemente tienen que poner su correo y meter una foto. Es un foto stick, que es algo así como hacer fotos, ponerles marco, como Instagram, pero de pago. Y luego veis aquí hay muchas, muchas ofertas. Esta es la de Cambodia, a los que les van las dietas. La de Alibaba, la de Eliminitac, que es como la lámpara famosa como el Limbify. Este, pero este es Eliminitac. Hay diferentes. ¿Veis la cantidad de pago? Ojo con el pago, porque si el pago es alto, pues entonces es más difícil vender o promocionar o promover. Esta es muy buena, la de Fiverr. Esta la pondré por separado, porque a mí me parece una oferta muy, muy, muy buena. Y aunque dice México, en realidad si le dais aquí, os aparecerán un montón de cosas. Bueno, aquí la barra no está muy grande. No está muy, muy, muy grandota. Pero bueno, yo creo que es una de las ofertas que vale la pena. No digo correrla en la filiaxia, porque son extremadamente estrictos. Pero sí, sí correrla. Bueno, esta es una de las formas que yo hago para elegir mi oferta. Si la red con la que trabajáis no tiene estas estadísticas, que es muy probable que no la tenga. Hay otras formas de saberlo. Mirar las estadísticas que os da. Os da todo. Dice aquí que el mejor país para convertir es Canadá. Luego Estados Unidos, la India, Singapur. Y os va poniendo todos los países. Mira, México será el número 9. Es el primero de habla hispana. Entonces está aquí. Este es el ratio de conversión. Ojo, porque este es el mejor dato que puede haber en el mundo. Este. No el EPC, ni el CPC. Esto no. Pero esto sí. El ratio de conversión. Porque es lo que realmente está convirtiendo. No es que se esté ganando cada afiliado por cada euro o cada dólar que invierten 16 centavos seguros. No. Es que de cada persona que está trabajando 1,16 se están convirtiendo. Es decir, de cada 100, 1,6. Está muy bien. Este ratio de conversión es muy bueno. Y lo siempre que tiene mejor ratio de conversión. Esta, por ejemplo, en Singapur. Tiene menos share. Es decir, tiene menos público. Sin embargo, tiene mayor ratio de conversión. Sería un buen país para correrla. Australia también es un buen país. 1,56. Sudáfrica. México está con el 51. No está mal. Perdón. Dentro de la TAM está muy bien. Bueno. Pues aquí, además. Ay, mire. Está pausada. Está pausada. Esta no se puede correr aún. Ahora. Fiber Pausing. Está pausada. No se puede correr. Pero bueno. Si quisiéramos correrla. Estos datos son buenísimos. Os dice que todos. La mayor parte de la conversión está en Chrome. Las landing pages que están convirtiendo. Aquí está. Y algunos datos más. Esas son las imágenes más convertibles. Conocidoras. Las landing que están usando otros afiliados. Aquí está. Nos supone. ¿Ves? Ejemplos que están usando otros afiliados para que te inspires. Bueno. Insisto. Si tu red no te da estas estadísticas. Porque es muy probable que no te den estas estadísticas. Bueno. Pues hay otras formas de encontrar recetas buenas para promover. Otro de los métodos que yo uso es el correo electrónico. En el correo. En el correo. A mí me envía la gente. En este caso es de Bit Profiles. Bit Profiles me envía ofertas que tienen algo. Como ellos saben que a mí me gusta correr ofertas de sorteos. O Swift Takes. ¿Veis? Aquí está Swift Takes. Pues me envían este tipo de reportes. También dice que han adicionado al Banairi Options. Porque también saben que me gusta mucho correr ofertas de financiero. Entonces rápidamente ellos localizan mis verticales favoritas. Y hemos hablado de eso. Tú tienes que elegir tu vertical favorita. Y decirle a tu manager cuál es la vertical que quieres. Porque te buscarán las mejores ofertas para promoverlas. Entonces en este correo. Ahí me dice que está el iPhone 7. Yo personalmente iPhone 7 no muevo. No me gusta el iPhone 7. Ningún iPhone. Mirad esta. Toys Aras. Esta. Aparte de ser una oferta de sorteos. Que a mí me gusta esa vertical. Es muy buena. Porque estamos en época de navidades. Entonces al estar en época de navidades. El día que estoy grabando este video. Estamos a dos días de Papá Noel. O de Santa Claus. Según el país en el que estáis. Pues bueno. Por los juguetes. Están a la orden del día. Y en todo Latam. El día de Reyes. Es el día bueno. Aunque este geo es USA. En USA está Papá Noel. O Santa Claus. Y no hay Reyes. Pero bueno. Podemos promocionar. Un par de días. Ahí esta oferta. Esta es muy atractiva. Luego está. Esta de Call. Es una oferta también para Estados Unidos. Es una tienda muy famosa. El Best Buy. También. Los Weight Watchers. A la gente que le gusta hacer. Dietas. Además dieta con sorteo. Esto está muy bien. Netflix. Netflix siempre viene bien. Entonces. Es una buena oferta. Y esta otra de Let's Formula. Que este es para Binary Options. La Binary. Está muy bien. Son 23 países. Ojo con el Payout. 300 en CPA. Y 200 en CPA. Para Estados Unidos. De estos países. De los 23. 300 en el resto de países. Y 250 en Estados Unidos. Y ya te da el Apply here. Yo en este caso. He ido a Best Profiles. Porque me gusta Best Profiles. Y me he buscado la oferta. Del Toys R Us. Y me he buscado la oferta. Es esta. Le doy a Apply. En el Toys R Us. Porque voy directo. Y me va a poner. Mirar. Mirar que landing page tan bonita. Y mirar que sencillo es convertirla. Si le doy a la Preview. Recordar. Recordar. Que lo más importante. Es que nuestro. Nuestro visitante. No tenga que hacer nada. Y aquí simplemente le dan. Entre el email. En cuanto le dan el email. Y den a continuar. Nosotros. Ya nos ganamos. Nuestros 2.50. Que es lo que paga esta oferta. 2.50. Está muy. Pero que muy bien. Esta no va a durar nada. Porque. Toys R Us. Pues se acaba. La temporada fuerte. Se va a acabar ya. Pero. Hombre. Vale la pena correrla. Un par de días. Ahí está. Esta es la de Toys R Us. Y aunque se acabe la época de Navidad. Bueno. Pues a los niños. Se les dan regalos siempre. Entonces está bien. Tener estas tarjetitas del Toys R Us. Esa está muy bien. Esa es la otra forma. En que yo elijo. Una oferta. Vía correo. Yo hablo con mi manager. Estoy en contacto con él. Y le digo. Mira. Estas son las ofertas. Que más me gusta correr. Estas son mis verticales favoritas. Y. Ellos se encarga de enviarme. Reportes personalizados. Con mis preferencias. Y con lo que a ellos. Les está funcionando mejor. Y ya me las envían. Bueno. La otra forma en que yo trabajo las ofertas. Es con las tendencias. Las famosas tendencias. Mirad. Este es el ejemplo. Seguimos en la época de Navideña. Y yo busqué. Recetas de Navidad. Navidad Thermomix. ¿Por qué Thermomix? Ahora os lo voy a decir. Recetas Thermomix. Recetas para Navidad. Y recetas de Navidad. ¿Por qué puse la palabra Thermomix? Thermomix. Los que no lo sepan. O las que no lo sepan. Es el robot de cocina. Uno de los más buenos que hay en teoría. Y también uno de los más caros. Cada robot de cocina Thermomix cuesta más de mil euros. Más de mil euros. Es una auténtica borrada. Bueno. Pues. Siguiendo estas tendencias. Mirad España. Últimos siete días. En la alimentación y bebidas. En búsqueda web. Yo encontré para estos términos. Que es recetas de Navidad. Navidad Thermomix. Recetas Thermomix. Recetas para Navidad. De recetas de Navidad. Estas son las tendencias. Aquí en azul. Podemos ver. Que recetas de Navidad. A partir del 15 de diciembre. Está teniendo un montón de búsquedas. ¿Lo veis? Un montón. Un montón. Un montón. Y se ha mantenido. Evidentemente. Esto se acabará. El día 6 de enero. Que acaban oficialmente. Las fiestas navideñas. ¿Qué hice yo? Pues rápidamente. Me vine. A esta empresa. TradeTaker. Que es una empresa que me gusta mucho. Y. Me fui. A donde están los. Los regalos. Y gadgets. Y luego a servicios gratis. Y concursos de premios. Porque yo sé. Que esta empresa. Tiene una oferta. Que a mí me hubiera. Me gusta correr. Para eso. Y es. Esta. La televisión. Esta. El robot de cocina. ¿Veis? Aquí está. Paga 1.4. Euros. No dólares. Euros. Y es. Una posibilidad. De ganar. Una fantástica. Thermomix. Por eso. Yo en mis tendencias. Puse Thermomix. Y está muy bien. Porque hay un montón de búsquedas. Muchas. 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 Muchas búsquedas. Entonces yo elegí. Esta oferta. Para correrla. Durante unos días. Unos pocos días. Ahora lo veréis. Que veréis. Como la he corrido. Bueno. Pues ya tenéis. Tres formas. De elegir. Una buena oferta. Que esté comprobado. Que va a funcionar. Uno. Siguiendo las indicaciones. Que os da vuestra red. Que no tenéis. Este tipo de estadísticas. Que vuestra red. Son vagos. Y no os dan esto. Bueno. Pues. Habláis con vuestro manager. Le decís. Cuáles son las ofertas. Que os gusta correr. Cuáles son las ofertas. Con las verticales. Con las que os sentís a gusto. Y ellos se encargan. De enviaros. Ya sea vía correo. O vía Skype. O vía. Hoja de cálculo. O como sea. Las mejores ofertas. Las que más se están convirtiendo. En la vertical que tenéis. Si no tenéis ninguna vertical. Ellos os enviarán. Todas las ofertas. Entonces. Bueno. Mejor. Decirle la vertical. Esa es la. La parte. Número 2. Y la parte. Número 3. Es buscar las tendencias. Yo en este caso. Me fui aquí. Y vi que tenían esta oferta. De una Thermomix. Y. Me fui aquí. A buscar. Las recetas. De la Thermomix. Primero. Veis. En amarillo. Está la tendencia. De la receta Thermomix. Pero si junto. La receta Thermomix. Con las recetas de Navidad. Pues ya me salen. Unas buenas búsquedas. Y unas muy buenas tendencias. Por lo tanto. Yo voy a correr esta oferta. Esta oferta de. De TechTracker. Y voy a coger también. Una oferta. De las que estén por aquí. Para que veáis el ejemplo. Vale. Una vez que ya hemos elegido. Con cualquiera de los métodos. Que tenéis aquí. La oferta buena. Pues. Lo siguiente. Es. Ya. Empezar a preparar. La estrategia. Con la que vais a trabajar. Esa oferta. Ojo. No podéis trabajar. Todas las ofertas. Con la misma estrategia. Es un error muy grave. Es un error que cometen. Muchos. Principiantes. En el CPA. Y por eso. Tenemos los resultados. Que tenemos. Que es. Ninguno. Hay que trabajar. Hay que esforzarse un poquito más. Bueno. Os dejo aquí. El video. Y en el siguiente. Vamos a ver. Como. Una vez seleccionada. Ya la oferta. Con cualquiera de los métodos. Que acabáis de conocer. Que son. Realmente sencillos. De verdad. Muy 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 fáciles. Y si aún tenéis alguna duda. Pues. Tan sencillo. Como escribirle. A vuestro affiliate manager. Y decirle. Oye. Que ofertas buenas tienes. Para la vertical. Fulanito de tal. En este. En X país. O que ofertas tienes buenas. Para México. O que ofertas buenas. Tienes para. La vertical de sorteos. La vertical de dating. La vertical de. De yo que sé. De descargas. De instalaciones. De pin submit. De one click. Una vez que habéis elegido la vertical. Es muy muy fácil trabajar. Porque la affiliate manager. Está para ayudarlos. Para ayudarlos a. A elegir una buena oferta. Bueno. Lo dejamos aquí. Para que no se haga el video muy largo. Y nos vemos en el siguiente video. Donde vamos a ver. Una vez que hemos elegido la oferta. Que hacemos con ella. Cuál es la táctica para correr la oferta. De la mejor manera posible. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda marketer. Que este curso de Smart CPA. Ya no está a la venta. Este video que acabas de ver. Es uno de los que compone el curso. Pero ya no está a la venta. Lo dejamos hasta aquí marketer. Recuerda que pase lo que pase. Este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.